la gran pregunta se puede vivir de italki se puede vivir enseñando español en línea y la respuesta es que si yo tengo cuatro meses trabajando en esta plataforma y al principio como tú no sabía nada a prueba y error aprendí y en día es rentable para mí te podría decir que italki es mi ingreso principal y el más elevado también entonces si es rentable si se puede vivir de italki italki a mí en estos cuatro meses me ha dado todo lo que tengo todo por no decirte que hasta el papel que tengo en el baño me lo ha ido bueno es que me la no es que me hay toque me lo haya dado yo trabajé apalancándome de la plataforma para justamente generar resultados pero también entiendo que hay profesores en línea incluso profesores profesionales hay yo incluso ni siquiera soy un profesor profesional soy un tutor de la comunidad pero también conozco y creo y veo que hay muchos profesores profesionales y tutores de la comunidad que no son rentables tienen un mes tres meses seis meses un año dos años y todavía no pueden vivir de italki entonces yo digo que está pasando o sea que la única respuesta que yo encuentro es que no tienen estructura no tienen una metodología de trabajo es decir no saben cómo conectar entre atraer estudiantes es decir no saben cómo tener una estrategia de captación de estudiantes luego una estrategia de concretar con tus estudiantes luego otra estrategia de poder retener a tus estudiantes para que puedan tomar más clases contigo y claro esa estructura esa estrategia no es magia no es que estando motivado y hablando lo que se te pegue la gana los estudiantes van a querer seguir tomando clases contigo eso no pasa esa estructura nada más es técnica créeme yo cuando doy clases con mis estudiantes los estudiantes la pasan muy bien en realidad porque yo siempre les pregunto y qué tal qué te pareció cómo la pasaste aprendiste algo o no aprendiste nada yo soy muy directo con ellos para que justamente tal vez eso es lo que me diferencia no de los demás tutores y eso es lo que mis estudiantes tal vez resaltan más no que tengo un estilo muy particular imagínate salgo con aretes a veces no sé en clases a veces hablamos de cualquier otro tema incluso hay gente que dice que tienes que evitar tocar algunos temas con sus estudiantes y eso o sea evitar tocar algunos temas con mis estudiantes la conversación no tendría chiste no tendría sentido de hecho yo soy muy directo y soy muy polémico y me gusta tocar temas por ejemplo con mis estudiantes hablo de drogas de alcohol de sexo el agua con mis estudios de filosofía de religión hablo de lo que sea pero claro es que también yo tengo tino para hacer preguntas no es que le pregunto qué y qué opinas del catolicismo crees que es mejor que el judaísmo o sea no no soy una persona que confronta con alguien soy una persona curiosa soy una persona muy hippie muy liberal entonces la forma en la que yo comunico o hago preguntas a mis preguntas incluso un poco polémicas incluso un poco duras o sea y siempre digo esto no no es lo que digas es como lo digas es diferente a que yo te diga y qué opinas de la legalización de las drogas te parece una buena opción te das cuenta te das cuenta la forma en la que lo hago a diferencia que le diga hoy tú qué opinas de que de las drogas crees que estaría bien que podamos consumir nosotros o la gente que consuma todas las drogas que quieran te parece bien te das cuenta tienes que tener tino para poder hacer preguntas porque claro ahora sí si no tienes tino para hacer ese tipo de preguntas polémicas entonces si es mejor que no lo hagas no porque si vas a causar un desastre detalle internacional pero si tranquilamente desde mi experiencia yo hablo de cualquier tema con mis estudiantes claro si hay un estudiante al que yo le hago ese tipo de preguntas y veo que como que se siente un poco tocado entonces sí bueno ya le cambio el tema no como para evitar ese rollo pero todo bien o sea no es que el estudiante se queda pensando y dice no pero creo que este tipo es no o sea todo bien veo que se pone un poco incómodo mal todo bien cambiamos de tema y ya está no hay por qué preocuparse pero hazlo hazlo de verdad vas a marcar la diferencia de los demás tutores que simplemente hablan de gramática y no sé qué más cuando contigo puede tener una charla del tema que del tema que quiere en realidad o sea sí pero claro es un poco de mi estilo también no te digo que seas como yo pero si te digo o te recomiendo que tengas siempre esa ese estilo propio no ese punto de diferenciación que tú digas yo soy así y justamente ese es eso es lo que hace que mis estudiantes quieran tomar clases conmigo no pero claro tienes que encontrar no ese ese punto de diferenciación tuyo no cada persona es diferente en sí tengo lo mío tú tienes lo tuyo ok entonces sí ese es un es un muy buen punto que tienes que tener en cuenta bueno si te gustó este vídeo házmelo saber acá abajo en los comentarios si todavía no te suscribes suscríbete en este canal si tienes preguntas dudas acerca de italki tranquilo tranquila házmelo saber acá abajo sin más nos vemos en un siguiente vídeo